Desde los sonidos silvestres en el campo, desde el corregimiento de la madera, Córdoba, Colombia, vamos a conocer cómo se interpreta música con una hojita. Bueno, este es un instrumento de nuestra naturaleza, una hojita de laurel, un instrumento que la naturaleza nos brinda, nos da para sacar música, lo que es la música folclórica, lo que es el porro nuestro, el porro autóctono, lo que es el fandango, la puya, el mapalé, la gaita. Y yo amo tanto el porro que lo ejecuto con instrumento natural, que es la hojita. Pues Dios me ha dado un buen talento para ejecutar porro con instrumento natural. Bueno, la técnica de este instrumento es que yo llego al árbol, yo arranco la mejor hoja que haya, sin que tenga dobletes, porque hay una que viene como doblada, no tiene un funcionamiento. Entonces yo hago el molde en esta parte. Ya ese molde queda hecho con los labios. Ya cuando ese molde queda hecho, ese molde queda incrustado entre los labios, entonces uno sofea, no sopla, sino que sofea. Y ya le indico esto, así. Ya está, ya está, lo que es el sonido sale por la parte de abajo. Entonces uno incrusta los labios aquí, sofea, no va a soplar. Muchas personas se ponen que, no, esto es un sofeo, y entonces, sofeo que uno toca con la garganta. La garganta es el sofeo, entonces uno con los labios envía la melodía y sale por la parte de abajo. Entonces, nuevamente reitero cómo se ejecuta nuevo porro pelallero, un mochito de maria varilla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.